En el polideportivo del barrio Alfonso Montoya Pava de la capital del Ariari se dieron cita beneficiarios promotores del Instituto de Cultura del Meta bajo la orientación del doctor Horacio Vasco Suárez para dar clausura a los programas que promueve la gobernación del departamento a través del Instituto Artes, Teatro, Pintura, Bandas Sinfónicas, Mimos, Lectura, Danza y Escritura. Delegaciones de la localidad de Puerto Rico, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Fuente de Oro y Granada se encontraron para vivir esta integración llena de creatividad y alegría. Por lo menos 3.000 niños se benefician de estos programas en la región. Estas son iniciativas que contribuyen a generar proyectos de vida en ambientes de paz. La gobernadora Marcela Amaya destacó las inversiones de su administración y reconoció el trabajo de su director que ha permitido la inclusión más importante en la historia del Meta de Jóvenes a la Cultura. El balance podemos decir que es muy positivo y ante todo satisfactorio. Ver cómo la inversión que se está realizando desde el sector cultura en el municipio de Granada y parte de la región del Ariari es muy positiva. Una inversión dirigida a nuestros niños, niñas y jóvenes. Con esta inversión en cultura estamos alejando a nuestros niños de la calle, de las drogas, de los problemas sociales. Por eso entusiasma seguir trabajando fuertemente por este sector. Continuaremos fortaleciendo el programa de lectura. Un programa que lo que busca es incentivar el amor por la lectura de nuestros niños, niñas y jóvenes. Seguiremos fortaleciendo el programa de formación en danza tradicional llanera. Convencidos que a través de esta estrategia podremos consolidar y apropiar nuestra identidad llanera. Seguiremos fortaleciendo el plan departamental de música. En especial aquí en Granada, esa banda es el legado que nos dejó el padre Jorge Chandler, hoy el gobierno departamental. De alguna manera estamos apoyando directamente este ejercicio musical de muchos años, que ha sido tradicional con un instructor. Continuaremos igualmente apoyando el programa de artes plásticas desde la Casa de la Cultura de Granada y lógicamente el programa de artes escénicas que está con presencia en tres colegios de nuestro municipio. Quiero igualmente aprovechar la oportunidad para felicitar al equipo de trabajo del Instituto de Cultura, a nuestros instructores, a nuestros promotores que han realizado la tarea de manera ejemplar. Hemos logrado conseguir el objetivo, llegar a las comunidades más vulnerables, llevar un mensaje de paz, de tranquilidad y de cultura. Estamos convencidos, Alex, que la cultura genera equidad, la cultura genera inclusión. Por tanto, hoy nuestro gobierno departamental está convencido que la cultura tiene que convertirse en un factor de desarrollo de las comunidades.